Muy bien, seguimos con Mates y Noticias. Yo ya empiezo a preparar y cebar mi mate. Está muy bien, le damos la bienvenida. Tenemos dos invitadas con una gran trayectoria política en Córdoba. Hola Liliana, hola Laura. Buen día. Día para mate aparte. Día para mate se presta 100%, tal cual. Y el día de ayer hubo la presentación de las listas del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, el denominado FITU, y Liliana Olivero, candidata a gobernadora. Laura Vilches, candidata a intendenta. Así es. ¿Cuál es el principal desafío para las elecciones que se avecinan el 25 de junio? Bueno, fortalecer el Frente de Izquierda Unidad, que tiene también una trayectoria importante, más de 12 años, con la incorporación incluso del MST, que creo que esto también da una idea de fortalecer a nivel nacional una estructura que viene, bueno, teniendo buenos resultados también electorales, obviamente participando y apoyando todas las luchas, no solamente laborales, sino también las de las mujeres, las disidencias ambientales. Y creemos que es una oportunidad enorme porque estamos muy mal. Liliana, ¿cuántas veces te ha presentado candidata a gobernadora? Mira, ahí salió una... Yo la verdad que digo, más que preocupándose por la cantidad de veces, a mí me preocupa que hay gente que ha estado tantos años, el peronismo 24 años, los radicales más o menos igual, y estamos cada vez peor, o sea, el problema no es la cantidad de veces que te presentaste, sino lo que haces cuando sos gobierno. Entonces creo que acá, en las candidatas que estamos hoy acá, en Laura con Luciana, y en el caso mío, hay trayectoria, hay propuesta política, y necesitamos cambiar realmente de fondo y de raíz las problemáticas sociales que tenemos. Hoy escuchaba 8% la inflación en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Ayer escuchaba el discurso de Jarjora a los gritos diciendo que le va a prometer a los docentes, a la salud, que no va a haber narcotráfico, que va a dejar de haber inseguridad en Córdoba, y son parte del gobierno. Y tenía el gobernador al lado, son parte del mismo partido político. Entonces, bueno, esta es la izquierda que no tiene pelos en la lengua, que vamos a ir con una campaña a fondo para lograr más bancas, para lograr más concejalías también. Y bueno, creo que vamos a una campaña, como siempre le hicimos, a pulmón, pero mostrando la realidad y somos parte de la realidad. Como jubilada, puedo contar también. Jubilada bancaria. Jubilada bancaria, así es. Y viven los jubilados. Y vamos a... La educación está en lucha, Silvi, ¿no? Sí. Y Laura Vilches es docente. Así es, soy docente. Y candidata a intendenta sin fecha de elección a una. Sí, todavía no. ¿Cómo es ser docente en este país? Y es difícil, ¿no? Creo que lo que venimos expresando en las demandas que hacemos, en nuestra lucha, que son tan elementales como que el salario no quede por debajo de la canasta básica familiar, es una demanda fundamental y que no impacta solo en los bolsillos y las familias docentes, sino que es el problema de la salud, el problema de otros sectores, los jóvenes totalmente precarizados, laburando en las aplicaciones, gastronomía, comercio. Y que me parece que por eso también nuestra pelea y nuestra lucha conquista tanta simpatía, ¿no? Porque además creo que han visto muchas familias el laburazo que hemos hecho durante la pandemia para contener las distintas dificultades que significó atravesar la pandemia en condiciones también muy malas, ¿no? Y me parece que eso es lo que estamos pidiendo, el reconocimiento de un trabajo que es fundamental y que además es la expresión de la situación de muchos otros trabajadores. Yo creo que eso que está emergiendo con la lucha docente, lo que emergió con la lucha de salud, es un descontento más generalizado y que, bueno, tanto a nivel nacional como local, hay una derecha que quiere hacer demagogia con esas demandas. Bueno, el propio gobierno hace un mea culpa, ¿no? Casi con decir que va a atender educación y salud cuando vienen gobernando ya hace dos décadas. Pero desde el punto de vista de los otros sectores, como decía Liliana, ya gobernaron, Cambiemos fue uno de los gobiernos que más ajustó educación y salud. Entonces la izquierda está planteando otra alternativa, otra perspectiva, que es la de afectar los recursos para destinarlos justamente a las necesidades y demandas populares como salud, educación, vivienda, trabajo genuino y con derechos y ese es el planteo que estamos haciendo. ¿Cómo combatirían la inseguridad en caso de llegar al poder, no es cierto? Porque la inseguridad es un tema recurrente que estamos viviendo todos los cordobeses que realmente no podés ni caminar en la calle. ¿Cómo lo resolverían? Bueno, creo que hay causas. Todo el mundo habla de las consecuencias, más policía, bueno, incluso el espacio de los liberfachos, no solamente lo plantean. ¿Cómo liban a los liberfachos? ¿Quiénes son los liberfachos? Milet y Esper y toda la runfla esa que tiene acá también de candidatos posiblemente en Córdoba que plantean cárcel ovala, no solamente para quien lucha, sino también para quien sale a plantear las necesidades que tiene. El derecho a la comida, el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo con, como decía Laura, un salario que cubra mínimamente la canasta familiar, que pueda pagar el alquiler, que pueda tener agua, luz, un baño. Estamos hablando de cosas mínimas, el derecho a la salud, que vayas a un hospital y te puedan atender, que pueda comprar el remedio. Estoy pensando incluso en las y los jubilados que cobran 60.000 la mínima, cuando es un tercio de lo que es hoy la canasta básica de un jubilado o de una jubilada. Laura. Entonces, por la pregunta de Silvina, hay que resolver los problemas básicos y para eso empezar a transformar esta realidad. Cuando acá los grupos empresarios se la llevan en pala, se paga el Fondo Monetario Internacional, hay contrato con obras faraónicas cuando no se les cae una idea para construir viviendas, para dar trabajo. La obra pública es generadora de laburo. Entonces, no atacar las consecuencias, sino ir a la raíz. Bien. Laura, te quiero preguntar, porque estamos poniendo en Zócalo el acuerdo, ¿no? Liliana Olivero, candidata a gobernadora, forma parte del Partido de Izquierda Socialista en el FIT, en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Laura Vilches, del PTS, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo. Y el MCT, de Luciana Echeverría, que va como candidata a legisladora. Me pregunto, ¿qué pasa con el Partido Obrero y el MAS, los otros dos partidos de izquierda? Mira, a los compañeros y compañeras los estamos esperando, hemos hecho conversaciones y bueno, siguen estando convocados a sumarse a esta campaña que hay que lanzarla. Ellos han presentado sus precandidaturas, podríamos decirlo, de alguna manera es lo que estamos haciendo nosotros. No hay paso en Córdoba, entonces quizás desde la nominación no sería correcto, pero sí creemos que hay que avanzar en un acuerdo que, como hemos señalado, acá nos pusimos de acuerdo las tres de las cuatro principales fuerzas del Frente Izquierda y estamos esperando que las compañeras y compañeros del PO vengan porque nos parece fundamental que la campaña tiene que lanzarse con todo porque los otros candidatos ya están de campaña hace meses y como decía Liliana, nuestra campaña es a pulmón, la hacemos aún laburando, de hecho, inclusive buscando resquicios. Se tiene que ir a la clase en un rato. A las 12 tengo clases. Estamos recibiendo mensajes al WhatsAppero al 351-564-4048, nos escribe Irene González Quintana, compañeras del FIT, grandes por ese acuerdo, le doy mi derecha, con perdón de la palabra de Irene, siendo irónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero está bien, ejemplo, ejemplo después de la peli y las disputas que tienen todos los políticos que acuerden, está bueno. Sí, totalmente. Les quería preguntar, Liliana, tenemos un contacto, vos lo mencionabas, como Liber Facho, el Partido Libertario, como Libertad Avanza con Javier Milei, que es el fenómeno mediático porteño que se expande por el resto del país y que están todas las expectativas puestas, según las encuestas le va muy bien. En las crisis económicas, recuerdo el 2001, había surgido Luis Zamora en Ciudad de Buenos Aires como una alternativa, Elisa Carrió en ese momento era una dirigente de centro izquierda. En esta crisis económica y social, ¿qué pasa con la izquierda que no es tenida en cuenta como una emergente también? Mira, yo creo que sí, que en realidad crece este espacio que puede ser, es una burbuja también construida mediáticamente. Han salido denuncias de favores sexuales, han salido denuncias sobre el cobro para poder estar en una lista. Obviamente, ahora están negociando con Bullrich, o sea, veamos por ejemplo que... Vos decís que son parte de la casta también. Son parte, a ver. Totalmente. Están con Buzzi en Tucumán, reivindican a Cavallo, recordemos quién fue y quién es Cavallo. Reivindican la dictadura militar, por lo tanto son cómplices, no gobernaron, o sea, mi ley nunca estuvo sentado en el sillón de Rivadavia, pero de hecho cómplice de este desastre que estamos viviendo en un país hundido. Por lo tanto, creo que ahí la izquierda es la única que se postula para cambiar de raíz y para estar del lado de la gente, del lado del pueblo trabajador, de la juventud, de las mujeres y disidencias. Te agrego una cosa porque creo que es muy acertado lo que vos señalabas, Andrés, porque me parece que hay mucho de construcción mediática y la izquierda, que ya tiene más de 12 años de existencia, el frente de izquierda, hizo en la última elección una gran elección a nivel nacional. Salimos tercera fuerza con candidatos en la mayoría de los distritos del país, con una elección impresionante en Jujuy con el 25%. Ahora los compañeros están dando una batalla con Alejandro Vilca, que entró por primera vez al Congreso Nacional y sin embargo eso no es destacado. Yo creo que hay una situación de una crisis que se agudiza, como vos señalabas, y eso es una gran oportunidad de la izquierda, porque nosotros tenemos la confianza de que la experiencia que están haciendo los laburantes, los sectores populares, es que acá no queda otra que salir a pelear. ¿Por qué? Porque evidentemente los que ya gobernaron son los que nos trajeron hasta acá y la izquierda apuesta a ese desarrollo de una fuerza social que está, la fuerza social para enfrentar el ajuste está ahí. Si no es coordinada, si no es organizada, quizás tiene que ver no con la emergencia de Milaí, sino con quienes dirigen los sindicatos, los centros de estudiantes, que ponen la fuerza del movimiento estudiantil, de la clase trabajadora al servicio de otros proyectos políticos y no de enfrentar el ajuste. Por eso la apuesta que hacemos es que esas peleas que acompañamos todos los días no solo tengan esa expresión en las demandas por los propios derechos, sino que se expresen electoralmente apostando a construir una propia fuerza política que defienda los intereses de los trabajadores y eso creemos que es lo que venimos haciendo desde el Frente de Izquierda. Laura Vilches, candidata a intendente por el Frente de Izquierda, Liliana Olivero, por la gobernación. Muchas gracias por la invitación.